¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Diéis siete! ¡Dos! ¡Dos! ¡El que está esperando y la niña quedó! ¡Daya divina! ¡A las buenas arreglas! ¿Cuántos hijos tienen? ¿Les preguntamos por cómo hay premios ahora? ¡Con otro más! ¡Con el tercero! ¡Dios guardo! ¡Venga muchachas! ¡No tengas pena! ¡Venga! ¡Venga los dos! ¡Es que el dolor lo deja ahí sentado a él! Uno viene porque está golpeado ¡Venga usted! ¡Ah Pei! ¡Vaya Pei! ¡Es de diez y te acabó la besia allá! Dijo que vos lo has robado un día y otro y otro nunca le quitaba el dolor ¡Dijo que el venado no más con pasarle el dedo! ¡Venga Pei! ¿El venado le cobra 10 dólares y yo no? ¡No! 5 le cobro ¡Es que estábamos trabajando papi! ¡Era por el video! Pero dijo ella que si hubiera sabido que el venado es la primera que hubiera ido de un solo ¡Y Pei! ¡Era por la publicidad nada más! ¡Publicidad! ¡Era mentira! Oigan! ¡Vaya muchacha! ¡Venga! 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 ¡No es nada malo! ¡Venga! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Pero aquí está listo usted! ¡No me va a dar confianza! ¡No la vamos a robar! ¡Venga! Te tiene miedo! La niña tiene miedo La niña tiene miedo ¿Cuál es su nombre muchacha? ¿Cuántos años tiene? 22 Igual que yo, miren. Sí, porque él tiene... Sí. ¿Colágeno va usted? Está bien. ¿Colágeno? Está bueno. Está bien. ¿Y usted viene de quién? Los nietos y sus hijas. ¿Su hija? Ah, ok. ¿Ella es su hija, no? Sí, está una nieta y una hija. ¿Ella es su nieta y su hija? Hola nieta y hija, no nos quieren saludar. No nos vayas a enredar de nuevo. Vengan, muchachas. No tengan pena. Mira esto. Empañados. Vengan, nieta y hija. Vengan, salgan. Vengan, vengan. 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 Sí, la nieta y la hija. ¿Cuáles son iguales? ¿Seco? Seco, seco. A ver una sorrisita. ¿Las dos? Igualitas. Igualitas. Aquí le vamos a dejar a ustedes también 100 dólares para los tres ahí con su papá y su hija, ¿verdad? ¿Hija suya, no? ¿Quién? ¿Sobrina? Sobrita. Ah, ok. Ah. ¿Cómo le? Sí, es hija de otra hija, es hija de otro hijo. Ajá, es. Hijo. Ajá, es. Juana. Juana. Juana Arely. Juana Arely. No, mejor así. Entonces, si gusta agradecer a la persona que mira los videos es que le mandan esta ayuda. Bueno... Con permiso. Bueno, pues, cuídense. Adiós. Adiós. Adiós, cuídese. Ya no te vayas a caer. Ja, 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 ja. Ya no. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Venga. ¿Ven a la iglesia? No, dice... No me digan que... La iglesia, sí, es la iglesia. no quieren es que ya con ese ajo más penoso es igual la chúber que nos nos quita la guarizá mami es igual la chúber vengase no quisieron tienen pena tienen pena ni modo vengase no es para nada malo aquí no es para nada malo no le gustan las bichas no es para nada malo el tiene 10 y el tiene 11 11 quien te gusta de aquí yo tenía miedo a las bichas yo ya pasé por esa edad y yo tenía miedo a las bichas y la sigue teniendo papi la sigue teniendo aquí es iglesia va aquí es iglesia si ustedes vienen a iglesia no vienen a iglesia eh demonios diablos demonios demonios se lo hizo demonios pero no hay iglesia son rebeldes son nietos rebeldes eres tu abuelo eres tu abuelo de lejos la escuchan de lejos la escuchan de la escuela dominical van ya están cerca que es muy bonito que barbaridad arriba si van y porque tienen la iglesia ahí la frente y quien se los dice va los papás hacen culto y él no va lo escucha lo escucha va a comprar los niños ah 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 papi alue adiós pues ya ven era para nada malo adiós dicen que a las bichas no le tienen miedo dicen que a las bichas no le tienen miedo quien ellos dijeron y papi le sigue teniendo miedo papi siempre papi siempre choco denme la bolsita aquella porfa me da cheto si demole me da cheto si si agarra ahorita pues yo creo que valió a cual para donde guia para arriba para arriba para arriba ok ok mi amigo hola 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 ya me iba para allá me iba a pasarlo de cama hola bienvenida ahorita todo el mundo me quiere yo siempre la he querido ustedes lo saben se me va a doblar el pie mira el pie a mano izquierda ya levanta el pie levanta el pie ah ok espérate 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 esta mita hola amigos hermosa comamos nosotros comame agarre agarre desse ten o Whereas imagínese hay espérate cuídate espérate sus davant, quíjate saquela con las manos daba espérate su hay zapito mira los demás mira los demás me van patinando dale choco ojalá pasen hola yo vamos alimentándonos hola stop bajémonos bajémonos hay que cuidarlos guardenlo usted guardenlo usted frenen frenen que saliste voy voy hola chelito hola porque van a la iglesia y eso está bien ya para el culto vamos a dar 100 dólares para usted y su familia para que se ayude en algo de nada jorge jorge gracias bueno ahorita le va a dar gracias a dios en el culto para arriba hay más casos por ahí gracias gracias cuídense démosle démosle vaya le aguerriado ahorita esa moto de la cuadra 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 me siento deseada de la cuadra ven 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 la cadra no por ahí no es se quedó el chelito se queda se queda No se cae, no se cae, no se cae No, no, no. Tres, 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 tres. Dale, chale. No, es mentira. Porque la deje ahí. ¿Porque cree que la mía no la quiere traer? Porque aquella... Y así es igualito, ¿verdad? En esta, en esta, es mentira, ya hemos dado. No, no va a llover. Dale, chépe. Tranquilo todo. Tranquilo, tranquilo. Ajá, si no nosotros vamos a ir a pegar por allá. No te preocupes, vamos a ir a conducir ahora. Aquí nos íbamos. No, no, no eches la sal. Let's go. Mami, vos estás encargada de cuatro vidas ahorita, contando la tuya. Ajá. Cinco. Es una conductora profesional ahorita. Cinco vidas, contando la de ella, dice. Se fue para el barranco. No pasó. Allá dejó la moto. No pasó. Hay casa. Sí, acá. Agarra y guardalo. Aguartalo, dice. Agarra y guardalo. Pero no estoy diciendo pobrecito. Trámosle. Aquí hay otra casa, mona. Para adentro. De ahí para adentro. Qué rico se escucha esa agua. Aquí para adentro. Nosotros no llevamos la entrada porque de ahí se miraba como va. Hola. Hola. Viene el agua. Bastante. No, no tengas miedo usted. No hay nada malo. Buenas. Buenas. ¿Cuántos viven por acá? Buenas. ¿Cuántos viven por acá? Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Cuántos viven por acá? No hay nada malo. Ustedes vivían aquí, ¿verdad? Cinco. 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 Sí. Ustedes son pareja. ¿Cuántos viven por acá? No, nosotros aquí andamos anunciándose. Visitándonos. Aquí, visitándonos. Aquí, visitándonos. Conociendo. Sí. Íbamos, le paso para el Perol, pero allá nos agarró la tarde. No, es que viene el agua. Nos vamos a mojar, ¿verdad? Sí. Y andamos un poco de café. Con pancito. Tengo el certification.